Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo la MacBook Air M3, que acabo de cambiar la MacBook Pro, que era un modelo ya anterior del 2019, de 16 pulgadas, y ahora la cambié por esta MacBook Air M3. Este modelo que elegí empieza a partir de $1,300. Aquí en las opciones que nos da Apple, aquí podemos modificar la memoria que inicia en 8, en 16 y en 24. Yo la compré en Estados Unidos, nada más que modifique ciertas especificaciones de las que muestra dentro de la pantalla. Por ejemplo, puedes modificar, bueno, elegir el color obviamente, elegir el tipo de capacidad de RAM. Yo elegí, bueno, puedes elegir entre 8, 16 y 24. Yo elegí la de 24. Y también la capacidad que yo elegí un tera. Como la elegí con ciertas modificaciones, no la puedes pedir ahí directamente que te la entreguen en la tienda. Tienes que esperar seis días para que te la manden. Más o menos tardó cerca de seis días del momento en que la pedí. Cuando la modificas, funciona de esta manera. Y en caso de que la quieras con unas especificaciones normales, por ejemplo, que sea 8 gigas de un tera, y que no modifiques ninguna de las especificaciones que nos muestra en la pantalla, pues ahí mismo te la pueden entregar. En mi caso, como la quería modificar, fue de esta manera. Anteriormente yo estaba utilizando la MacBook Pro, que era con chip Intel del 2019, nada más que empecé a tener ciertos problemas con ella, y me empezó a fallar. Y pues a partir de ese momento decidí cambiarla por una MacBook Air, porque quería probarlas. Anteriores siempre he comprado el modelo Pro de 16 pulgadas, pero para los viajes se me hace muy pesada. Por eso decidí comprar ahora la de 13 pulgadas, además para probar qué tal funcionaba la MacBook Air. Y luego hice el cambio de la MacBook Pro viejita del chip Intel ahí mismo en la tienda de Apple. Me dieron 600 dólares por mi Mac y un cupón de 150 dólares que actualmente dan en la página de Apple si la vas a utilizar para la escuela. Con la MacBook Air está la M2, que es la de 13 pulgadas, y la M3, que es de 13 y 15 pulgadas. La tenemos en color oscuro, cremita, gris fuerte y también gris oscuro. Yo elegí el color más oscuro, que se me hizo que se vea súper bonita. Ahora vamos a abrir la Mac. Bueno, vamos a poner la Mac de este lado. Y aquí tenemos el cable para cargarla, que es de color gris trenzado. Al momento de comprarla tenemos dos opciones. Puedes elegir el cargador, que es de 35 watts, con doble puerto USB-C, o también puedes elegir el que es para carga rápida, que es el de 70 watts. Yo elegí el de 35 con doble entrada USB-C. También aquí tenemos las hojitas con ayudas visuales, de las instrucciones de uso, la garantía, las calcomanías. Y acá tenemos el cargador que les mencioné, que es el de 35 watts, con doble USB-C, o doble puerto USB-C. Ahora vamos a abrir la Mac. Que este color se me hace súper bonito. En la página de Apple dice que se llama Medianoche, que es un tono gris como que muy oscuro. Lo malo de esto es que como que se le pintan mucho las huellas digitales de los dedos, pero bueno, de todos modos se ve súper bonito. Ahora vamos a encenderla para empezar a configurarla, que es bastante sencillo. Nada más vamos a ir siguiendo todos los pasos que nos va mostrando aquí en la pantalla. Aquí vamos eligiendo el idioma en que la queremos configurar, el país o la región. Los ajustes de accesibilidad, privacidad de datos, si quieres transferir la información de otra Mac, de Time Machine o de otro disco. Y también tenemos la opción de transferir desde una PC. Y luego para iniciar sesión en la Mac, debes ingresar con tu Apple ID y también con tu contraseña. Si no tienes Apple ID, aquí mismo puedes crear uno en esta opción. Y pues va siguiendo aquí los pasos que te muestra. Y una vez que lo ingresas, si tienes activada la opción de autenticador de dos factores, en este momento te va a pedir los números que te está mandando a tu otro dispositivo para poder iniciar sesión en esta Mac. Ya nada más le das aquí continuar. Y también vamos a crear nuestro usuario para el inicio de sesión en esta Mac. Y aquí vamos siguiendo todos los pasos que nos va mostrando para configurar las contraseñas y los demás ajustes que nos van apareciendo aquí. Configurar la contraseña para el inicio de sesión. Y varias opciones más que debemos ir configurando aquí. Y pues ya nada más entramos a descargar las aplicaciones que normalmente uso. Por ejemplo, otra cosa que también hago es revisar si hay alguna actualización pendiente para esta Mac para dejarla con la última actualización que está disponible. Y pues, como les dije anteriormente, el modelo que yo elegí en esta Mac es la M3 de 13 pulgadas que les está apareciendo ahorita en la pantalla. Tiene el chip M3 con CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. La memoria es de 24 gigas y el almacenamiento de 1 tera con pantalla retina True Tone. Que la memoria puede revisar aquí dentro de la página cuál es la mejor opción para ti. En la página te dice que aquí depende para qué la utilices, pues puedes elegir entre 8, 16 y 24. Si utilizas programas de edición, por ejemplo, o como Photoshop o este tipo de programas, puedes utilizar la de 16. O si hay aplicaciones que te utilizan demasiado de memoria, pues ya puedes utilizar la de 24 gigas, que para mí esa es la mejor opción. Pero bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado, les haya sido útil. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Si tienes cualquier duda, pregunta, no olvides dejarla en la cajita de los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.